Las 5 y 2 minutos de la tarde, estamos hoy en Me importas tú, en Navarra Televisión, abordando las cuestiones de actualidad relacionadas con el tiempo, pero por supuesto también otros temas, en este caso, centrados realmente, o de calado educativo, por decirlo de alguna manera. Hemos tenido a Carmen Azparren, a una psicóloga y orientadora escolar, en la primera parte del programa, y ahora el protagonismo es para un barrio, y sobre todo para un colegio, como es el Colegio Público San Jorge. Dos de las personas que tienen mucho que ver con este colegio nos acompañan hoy, José Antonio Girona y Juan José Aragón. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenido. Bienvenidos a los dos protagonistas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, porque protagonistas son muchos. Profesores, directores y alumnos son los protagonistas realmente de la historia de este colegio público, un colegio que tiene mucha historia, y tiene historia recogida en este libro, que se presentaba ayer por la tarde en todos los medios de comunicación, por ello hemos invitado hoy, por supuesto, a estas dos personas, un barrio alrededor de sus escuelas. ¿Qué nos contáis en este libro? Bueno, pues, se cuenta en primera persona las vivencias de profesores, de alumnos, del portero que ha estado 32 años trabajando en ese colegio, de miembros de la PIMA, que en los primeros años estuvieron ahí creando la PIMA y tirando para adelante con un montón de actividades. Luego hay una parte histórica hecha por Pachica Spistegui, un exalumno que hoy en día es profesor de historia en la universidad, y nos emplaza un poco desde el año 32 hasta su construcción, nos sitúa un poco en lo que motivó su construcción y la situación de aquellos años del barrio. Claro, 40 años de colegio público, ¿no? 40 años de colegio público y de barrio, porque se puede decir que están embricados los dos, y tanto lo que le pasa a uno le pasa al otro. De tal manera que el barrio de San Jorge es un barrio muy dinámico, ha sido siempre y sigue siéndolo. Y la escuela, pues ha sido también una escuela muy dinámica, y como todos los centros interesantes e importantes donde hay vida tienen patio, y las escuelas son así, pues el patio ese y el edificio ha sido la plaza del barrio, ha sido el lugar donde no solo se ha ido a estudiar, sino a hacer cantidad de cosas, actividades del barrio se hacían en la escuela, ¿no? Y eso ha sido, y su futuro también tiene la misma proyección, ¿no? Efectivamente. Repasando un poquito el libro, nos ha llamado la atención, bueno, pues cómo eran, ¿no? Las primeras escuelas de San Jorge, también nos han llamado la atención las diferentes entrevistas que contiene este libro, las ilustraciones, todas las fotografías que muestran la historia de un centro a lo largo de 40 años de vida. ¿Ha habido algún momento especialmente complicado quizá para el futuro del centro o algo que en su historia llamara la atención poderosamente? Hombre, yo pienso que los acontecimientos que han ocurrido en el barrio han ocurrido en la escuela y así que fuese algo de la escuela propia y que no tuviese una... Yo pienso que no ha habido tal asunto, ¿no? Ha habido el devenir que ha crecido el barrio, que las escuelas surgen y llegan a tener hasta casi mil alumnos, luego el barrio va envejeciendo, la matrícula va descendiendo, luego otra vez el barrio crece, llega gente a vivir ahí y otra vez. Pero tiene una característica que parece en ese sentido como si fuese un pueblo, ¿no? Es que gente que acudió a la escuela como alumno, luego a sus hijos los lleva también a esa escuela, algunos también fueron alumnos y ahora son profesores y también llevan a sus hijos, es decir, que un poco... Y ahora pues ha crecido y estamos ahora en torno a los 600 alumnos. 600 alumnos, medio siglo de compromiso cívico. Estamos viendo algunas imágenes, yo creo que podríamos comentarlas, ¿verdad? También de la trayectoria deportiva del centro, de sus primeros compases, hemos visto anteriormente fotografías también en blanco y negro, ¿eh? Bueno, pues que supongo... Suponen una sonrisa para todos vosotros, ¿no? Muy bien, decía Juanjo, pues las escuelas del barrio en su día era el lugar de encuentro de todo un barrio porque no había plazas, no había salones, no había parques y aparte de ir a estudiar, pues allí hacíamos deporte, allá nos encontrábamos para jugar, era el lugar de encuentro, los sábados íbamos al cine, al colegio, la biblioteca estaba ubicada en el colegio porque no había otro centro donde estar. Ha sido un poco el lugar de encuentro de todo un barrio. Y desde luego hecho con muchísimo cariño, ¿no? Un libro que yo no sé... Sí, perdona, adelante, Juanjo. Viendo las fotos, ¿no? Sí, sí. Que ahora pues todo el mundo tiene una camarita y saca fotos y hay una abundancia tremenda, ¿no? Sin embargo, pues a la hora de echar mano de fotografía, pues del archivo, pues había una escasez notable, ¿no? Aparte del color blanco y negro, pues solo se sacaban fotos en acontecimientos de cierta trascendencia, ¿no? Relevantes, claro. Y además muchas veces eran con el mundo deportivo, pues hacían un equipo, la campaña no sé qué y cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Y eso ha supuesto que en la mayoría de las ocasiones ha sido para muchos una sorpresa porque algunos que estaban en la foto ni se reconocían, ¿no? Claro. Y luego pues la gente ha aportado muchísimo porque quizás el libro ha tenido... Es fruto y antes te comentaba que igual hay que hacer dos libros más, hacer una trilogía porque han surgido cantidad de cosas, ¿no? Que muchas veces se habían quedado en el tintero o en la memoria, ¿no? Y ahora pues se han reencontrado, se han descubierto y demás, ¿no? Entonces pues ha sido muy bonito porque durante todo este tiempo y aún sigue activo un portal en internet de tal manera que la gente, los antiguos, se han aportado fotos, se han aportado de todo, comentarios, recuerdos y ha enriquecido mucho la historia. Es decir, que quizás la historia pues no ha terminado, ¿no? Y está ahí con un futuro muy bueno, por cierto. Bueno, son 104 páginas con la posibilidad de volver a escribir más historias quizás en el futuro. ¿Y dónde podemos adquirir este libro? No sé si en el propio centro escolar, en diferentes tiendas del barrio, de San Jorge. Básicamente, bueno, pues en el propio centro escolar, en horario escolar está a la venta por un precio de 12 euros y luego pues hay 12 comercios que, bueno, pues no los voy a decir todos porque seguro que me olvidaría alguno y encima quedaría muy mal, que gratuitamente se han ofrecido a venderlo allá sin beneficio ninguno, colaborando con la causa. Efectivamente. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de vuestro paso por ese colegio de San Ducelay, de San Jorge? ¿Cuáles son los mejores recuerdos? Yo como alumno, aparte del cariño con alguno de los profesionales que tuve la suerte de tener por profesores, y hoy en día que estoy, he vuelto como padre y también hay grandes profesionales dedicados a la enseñanza, de mis años, de cuando yo tenía pelo, pues las horas de juego, las horas de juego. Juanjo, en la hora del patio, a la tarde, después del colegio, muchas horas de juego y la convivencia, mucha convivencia. Sí. Mucha convivencia. Es que era nuestro, era todo, no solo íbamos a estudiar. Sí, Juanjo, ¿cuál sería quizá lo más llamativo del paso por el cole? Mira, yo llegué al colegio como profesor en el 92, luego pues había que ocupar la dirección, bueno, pues me tocó a mí, ¿no? Y desde el 2001 hasta ahora, que me he jubilado ahora, en septiembre, pues he estado de director. Entonces, de mi vida profesional, el tiempo que he pasado en San Jorge para mí ha sido fantástico, ¿no? Y además ha tenido la suerte, ¿no?, de tener compañeros y padres, la colaboración de nosotros, en el que nos hemos pasado pipa. Y nos hemos disfrutado como mucho. Y los recuerdos, pues quedan un poco en los distintos premios que hemos tenido, ¿no? Vamos a recordar algunos de los premios al colegio. Hombre, pues el más quizá para nosotros, el que más cariño le tenemos, es un premio a la calidad, el premio a la calidad Marta Mata, que concede un premio para toda España, en el que se trata de distinguir a aquellos centros que han hecho actividades, proyectos, en fin, cosas que mejoran y que pueden ser ejemplo a seguir, ¿no? Y ahí ese premio nos dio un subidón tremendo, ¿no? Luego hemos tenido, del gobierno de Navarra, nos dieron hace poco un premio, pues, al centro con una historia, pues, digamos, destacada, ¿no? Nos dieron el premio. Y luego, pues, hemos tenido otros, pues, de nuevas tecnologías, porque lo que nos ha pasado a nosotros, creo, bueno, a todos, pero nosotros lo único que hemos tratado ha sido de poner en el centro todas aquellas historias que la sociedad está demandando. Y ahora hay unos cambios tremendos en nuevas tecnologías, medios de información, la sociedad ya ha cambiado muchísimo. Pero lo otro que hemos hecho, pues, ha sido, pues, poner eso, disfrutar con ello y aprender. Y yo, personalmente, tengo un recuerdo muy grato, que me fui con cuatro, bueno, tú nos llevaste al aeropuerto. Nos fuimos con cuatro alumnos a Italia, a un pueblo que había allí un congreso de robótica, porque somos, yo creo, el único centro que trabaja la robótica, ¿no? Con críos. Y entonces, pues, nos fuimos, nos pasamos allí tres días. Excelentes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, con ese viaje a Italia nos vamos a quedar, director y alumno del Colegio Público San Jorge, Sandus Elay de Pamplona, la historia de un centro que aparece en este libro, un barrio alrededor de sus escuelas, es el que tengo en mis manos y que pueden adquirir en al menos 12 lugares, en 12 establecimientos de este querido barrio de la capital navarra. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer, mucho cuidado ahora con el coche, de vuelta al barrio. Sí, a ver si podemos volver a San Jorge. ¿Verdad? A ver si pueden volver. A una mala ya nadar. Desde luego, muchísima precaución. Y ahora nos vamos a marchar hasta San Esteban en el capítulo de sucesos hoy. Nos ha llamado la atención este pueblo, ya lo verán. Nos lo cuenta Marta Urbiola. Buenas tardes. Una empleada de esta gasolinera todavía se está recuperando del susto. El domingo por la mañana fue amenazada por un joven marroquí. Según los testigos, que se encontraban aquí en el momento de los hechos, el joven marroquí de 33 años, cuando llegó aquí, ya había consumido alcohol. Aquí en esta gasolinera amenazó a una de las empleadas con una manguera de gasoil y con un mechero. Afortunadamente, ya que el gasoil prende a temperaturas muy altas, no prendió el fuego, así que no hubo que lamentar grandes daños. Nosotros nos dicen que solo quería llamar la atención, puesto que tenía una orden de expulsión. Los vecinos de la zona le conocen porque en los seis meses que lleva merodeando por San Esteban y Sumbilla, ha ocasionado diversos problemas en establecimientos de la zona. De hecho, antes de acudir a la gasolinera y de provocar también daños materiales, pasó por este bar armado con un palo. Aquí aseguran que tiene problemas de dinero y que es de carácter difícil. Cuando vino aquí, ¿ya estaba con el palo? Sí, con el palo buracho y con la ropa sucia. Se quedó sin trabajo y estaba chillando aquí con la gente. No quería pagar, no sé qué, no tenía dinero ni nada. Una persona tranquila, no. Me dijo que yo soy morro, no sé qué, y que me muero por mis hermanos. La investigación está ahora en manos de la policía que se encarga de las denuncias que se han interpuesto por los daños ocasionados. Muchas gracias. La policía ha fallecido tras la colisión de un camión y un coche entre Orcoyen y Pamplona. El accidente ha ocurrido sobre las 4 de la tarde. Como les indicamos, ha sido una colisión entre un camión y un coche. Concretamente en el kilómetro 20 de esta vía, hasta el lugar de los hechos, han acudido agentes de la policía foral y también bomberos. Última hora que les podemos contar. También, atención, porque está cortada la 15 en Pagocelay por un camión ardiendo. De momento, sin heridos, todo el equipo de informativos que se está trabajando, sin duda alguna, en estas noticias. Y está cortada, como les indicábamos, la rotonda en Mutilva, en dirección Mendillorri. La ronda de Pamplona en Mutilva, dirección Mendillorri. Y el acceso por San Jorge, carreteras y colegios del norte de Navarra, también muy afectados por este temporal de deshielo, de nieves y lluvias en nuestra comunidad. Atención, por tanto, a todo lo que acontezca. Estamos preparando toda esa información para dársela con más detalle en nuestro avance informativo, en nuestro tiempo de información también, a partir de las 8 y media de la tarde. Bien, seguimos en directo en Me Importas Tú y ahora damos la bienvenida al neuropsicólogo Javier Tirapu, que hoy va a hablar precisamente de algo interesante. Hoy, desde luego, atención a quienes estudian idiomas, porque hablamos de cerebro y bilingüismo. Javier Tirapu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz año. Igualmente. ¿Cómo estamos, Javier? Muy bien, bien. ¿Bien? ¿Has comenzado bien el año? Bien, con ganas y con energía. Trabajando intensamente, seguro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿el lenguaje es innato? ¿Se aprende o se adquiere? Sí, este es un viejo debate en la neurociencia y en la psicología, ¿no? Si el lenguaje es algo aprendido o es algo innato. Y realmente deberíamos plantearnos que las dos partes tienen algo de razón. Es decir, parece ser que en el cerebro hay unos módulos o unos centros en el cerebro que son especialistas en trabajar con el lenguaje. De hecho, el primero que describió dónde estaba el lenguaje fue un neurólogo francés, Paul Broca, en 1861, cuando vio un paciente que tuvo un pequeño infarto cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro, cerca de la región de la frente. Y se dio cuenta que este paciente podía comprender las cosas, pero no podía expresarse. Se llamó en la literatura el paciente tantán, porque solo cuando le preguntaban algo, solo podía contestar tantán. Entonces, ahí empezó a plantearse que había regiones en el cerebro o módulos muy específicos para el lenguaje y que además estos módulos están más en el hemisferio izquierdo, en la parte izquierda del cerebro que en la parte derecha. De alguna manera, podemos entonces plantear que de alguna manera hay una parte del cerebro que está preparada para entrar en contacto con una experiencia que es que nos hablen y a partir de ahí ir construyendo el lenguaje. Hay una historia como muy bonita que yo creo que de alguna manera reflejaría cuál es la idea actual que tenemos de esto. Hubo un emperador en la región de Mongolia que ocupó bastísimos terrenos y conquistó bastísimos terrenos y se dio cuenta que en los sitios donde había conquistado se hablaban diferentes idiomas. Entonces, la pregunta que se hizo este emperador era, ¿qué idioma, si la gente hablaba idiomas tan diferentes, qué idioma hablaría Dios? Entonces, ¿qué hizo? Cogía a 12 niños y los encerró durante 12 años en una chabola a Islaus, donde solo unas sirvientas sordomudas les podían dar comida, para luego a los 12 años salir y saber qué idioma hablaba Dios. Cuando salieron los niños, evidentemente, ninguno hablaba nada. Por tanto, podríamos decir que en el cerebro hay unos módulos especializados para trabajar con el lenguaje y una vez que esos módulos entran en contacto con los sujetos que nos hablan, se activan y a partir de ahí se desarrolla el lenguaje. Ahora, cuando vamos a hablar de bilingüismo, creo que es importante plantear dos maneras de ser bilingüe, yo diría casi, una por adquisición y otra podríamos llamar por aprendizaje. ¿Qué queremos decir cuando alguien adquiere algo y no lo aprende? Que de alguna manera el adquirir algo es adquirir una habilidad sin que seamos conscientes de que la estamos adquiriendo y que esa habilidad funciona con unas normas y con unas secuencias, etc. Es decir, los niños desde muy pequeños aprenden a hablar, pero no saben que existen sujeto, verbo, predicado, objeto directo, objeto indirecto, no saben ninguna de estas normas. En cambio, aprenden a hablar, es decir, adquieren el lenguaje y sabemos que se pueden adquirir una, dos o tres lenguas desde que naces y puedes aprender estas. Y por otro lado, tenemos los sujetos, como decías, casi los adultos, los que van a la escuela de idiomas, que lo que hacen no es adquirir, digamos, propiamente el lenguaje, sino que lo aprenden. Es decir, aprenden no solo el lenguaje, sino que intentan aprender el lenguaje a través de normas, de reglas, de vocabulario, pero haciéndolo todo consciente. Otro método. De un método consciente. Es decir, podríamos decir que los niños adquieren el lenguaje y los adultos aprenden el lenguaje o un idioma nuevo. Claro. Javier, nos preguntábamos esta mañana, mientras charlábamos acerca del programa, ¿por qué, por ejemplo, hay ciudadanos de otras partes del mundo que tienen, parece ser, más facilidad para aprender diferentes idiomas? Y hablábamos, por ejemplo, de los rusos, de los ciudadanos del este de Europa también, ¿no? ¿Por qué, no? Hay personas que parece que tienen una gran habilidad a la hora de aprender un idioma, algo que no parece ocurre, por otro lado, en nuestro país, ¿no? En los ciudadanos españoles. Sí, bueno, no tenemos claro, lo que no tenemos claro hoy en día, y también hay un encendido debate, es sobre qué idiomas se pueden aprender y si todos los idiomas se pueden aprender por igual. Es decir, por ejemplo, digamos que un chino puede aprender bien japonés y puede aprender bien coreano, pero le costará mucho más aprender castellano. A un sujeto catalán le costará menos aprender castellano y a uno que hable en castellano le costará menos aprender catalán, pero en cambio a ambos dos les costará mucho aprender a hablar euskera, porque el euskera, por ejemplo, es una lengua que se llama ergativa. Es decir, ¿no? Lo sujeto, el objeto, la construcción gramatical es diferente a las lenguas que llamamos nominativas, como son el castellano, el catalán, el francés. Es decir, para empezar, la propia construcción de cada una de las lenguas es diferente, con lo cual, si queremos aprender una lengua, cuanto más se parezca a la lengua o tenga una construcción más parecida a la lengua que queremos aprender, que es nuestra lengua materna, es más fácil de aprender. Aunque no sabemos todavía, y se está estudiando mucho, cuáles son las diferencias interindividuales entre cada individuo, que permite que a algunos sujetos les cueste tampoco aprender un idioma y a otros les cueste más. No parece que sea algo general de todos los rusos, digamos, ni todos los españoles aprender, o todos los catalanes aprender italiano. Es decir, parece que tiene que ver más con las capacidades de cada individuo, y luego lo que tiene que ver es con el método que hayan utilizado su cerebro para intentar aprender. Entonces, tampoco se tiene hoy en día muy claro, y este es uno de los misterios que se está proponiendo más investigar, es los sujetos que aprenden bien otro idioma y los que les cuesta más aprender, que tal vez el problema sea no tanto que sean menos capaces, sino que los sistemas que está utilizando el cerebro de cada uno de los dos para aprender es diferente, y que debe haber diferentes sistemas en el cerebro para aprender más rápido y más lento. Entonces, lo que ahora se está intentando investigar es los cerebros buenos aprendiendo otros idiomas, qué están haciendo para aprender otros idiomas, y parece que pueden funcionar de diferente manera al intentar aprender que los que les cuesta más. Finalmente, Javier, ¿realmente ser bilingüe nos ayuda, bilingües nos ayuda a envejecer mejor? Sí, es curioso porque los últimos datos en investigación sobre bilingüismo, lo que señalan es que los niños que han aprendido a ser bilingües desde niños, sobre todo hay dos periodos muy importantes para aprender a niños a ser bilingües, de cero a cuatro años, o a tres, hablarles dos lenguas es muy importante, y luego hay otro periodo muy importante de cuatro a seis años. Parece que en estos periodos, si aprendes dos idiomas, es bueno no solo para el bilingüismo, sino que además desarrolla otras funciones cerebrales, como por ejemplo la capacidad de ser flexible mentalmente. Es decir, los sujetos que hablan dos idiomas desde niños, cuando les pones a solucionar problemas, razonan mejor, y son capaces de buscar más soluciones a los problemas. Es decir, parece que no solo el bilingüismo afecta al lenguaje, sino a la capacidad general del razonamiento del ser humano. Con lo cual, si eres bilingüe, cuanto más capacidad tengas de desarrollar más lenguas en tu cerebro, parece que esto se expande, se extiende en el cerebro, y es una capacidad más de prestar atención al mundo, de ser más flexible con tu mente. Y además, respondiendo a lo que me preguntas, acaba de salir una investigación reciente, donde se ve que los sujetos que son bilingües desde el nacimiento, desde niños, cuando desarrollan una demencia, la media de desarrollo de la demencia es cuatro años más tarde en los bilingües que en los monolingües. Es decir, la gente que habla dos idiomas van a desarrollar cuatro años más tarde una demencia que los que solo hablan uno. Con lo cual, podríamos decir que el bilingüismo es un factor de protección del cerebro para desarrollar, luego cuando eres mayor, incluso a los 60, 70 años, enfermedades como las demencias tipo Alzheimer. Por lo tanto, el bilingüismo protege. El cerebro bilingüe, protege, ¿no? Y favorece un envejecimiento en positivo. Sí, eso es. Nos quedamos con esas reflexiones sobre el cerebro bilingüe. Javier Tirapu, neuropsicólogo, muchísimas gracias por acompañarnos. Javier. Nada, a vosotros. Estamos hoy muy pendientes del tiempo, mucho cuidado ahora al volver a tu destino. Gracias, de verdad. Nada, a vosotros. Hasta pronto. Bueno, y seguimos adelante a las 5 y 25 minutos de la tarde en Me Importas Tú. Les avanzamos lo que podrán ver esta noche en nuestro programa. Tanto que contar con este protagonista. ¿Todos los días hace algún tipo de deporte? Bueno, todos los días no, pero por lo menos un par de días a la semana. Jugar a pared creo que es como muy interesante, es muy bonito. Lo importante es jugar con gente más o menos de tu edad y de tu nivel para divertirte un poco. Para usted, ¿cómo ha sido más importante como jugador o como entrenador? Bueno, lo bonito del fútbol es practicarlo y es jugar. A mí me encantaba jugar al fútbol. Tuve la suerte de poder dedicarme varios años. Porque como entrenador no dejas de sentirte impotente en muchos momentos. Como jugador siempre te puedes esforzar más. ¿El fútbol sigue siendo fútbol? ¿O es más dinero, es más espectáculo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, donde se mueve mucho dinero, pues hay otros intereses. El mérito que tiene la gente de que tienes todos los domingos, todos los días de la semana tienes fútbol por la televisión. Y todavía baja la gente a los campos, o sea, es que... El fútbol mueve. Es increíble, lo del fútbol es algo increíble. Sois muy jóvenes con el paso del tiempo, ver que vamos envejeciendo todos juntos. Bueno, pues ya ven, esa es la cita que tienen esta noche con Pedro Mari Zabalza, un hombre querido, sin duda alguna, de nuestra comunidad. Y estamos ya en el tramo final de nuestro programa, lo cerramos con la actualidad, sin duda alguna actualidad, que en el ámbito de sucesos tiene color negro, evidentemente, porque ha muerto una persona tras colisionar un camión y un coche entre Orcoyen y Pamplona. Les estamos ofreciendo imágenes captadas por nuestras cámaras en Occidente que ocurría a las 4 de la tarde, que consistía, como han visto, en la colisión entre un camión y un coche. Concretamente en el kilómetro 20 de esta vía, en la carretera entre Orcoyen y Pamplona, hasta el lugar de los hechos, acudían bomberos y agentes de la policía foral, según nos ha informado el gobierno de Navarra. Esas primeras imágenes que podemos ofrecerles ahora en directo. Les contaremos con más detalle esta y otras informaciones, sin duda alguna, en nuestro tiempo de información a partir de las 8 y media de la tarde con nuestra compañera Lucía Riaño. Pero también tenemos otra información que nos lleva, en este caso, a Alsaso, ya que ha sido rescatada una persona que se encontraba atrapada. Atención, en el coche, en las aguas de Iruvide, en Alsaso. Otro suceso complicado, sin duda alguna, en esta zona de la barranca, también azotada, sin duda, por el temporal de nieve y de lluvias. Más cuestiones de la actualidad. Está cortada ahora mismo la A15 en Pagocelay, por un camión que se encuentra ardiendo. De momento, en este suceso, no se han registrado heridos, pero atención, está cortada la A15 a la altura de Pagocelay. Y atención también, porque se encuentra cortada la ronda en Mutilva, en dirección Mendillorri, y el acceso a San Jorge, al barrio de San Jorge, en Pamplona. Tengan muchísima precaución si van a circular, si deben circular hoy por las carreteras de la comunidad, fuera les el mensaje que les transmitimos. Precaución absoluta, sin duda alguna. Gracias por su compañía, como siempre. Mañana volveremos en torno a las 4 y 4 minutos aproximadamente de la tarde. Gracias por estar ahí y que disfruten de lo que queda del día. Adiós. Gracias por ver el video.